Si nos dejan de todo lo demás, nos olvidamos. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida, si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos dar el nuevo amanecer de un nuevo día, yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Todavía, si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes del cielo. Si nos dejan, nos vamos a querer todo lo demás, si nos dejan. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, serán lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano un corazón. Y ahí nos vamos, y ahí nos vamos, y ahí nos vamos, y ahí nos vamos, si nos dejan de todos los demás, nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan de todos los demás, nos olvidamos. Gracias. 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 Gracias.